Virgo en particular tiene protección para su hogar. Virgo es el signo de la Virgen, pero no solo se refiere a la Virgen María en la tradición católica. En todas las tendencias de religiosidad, inclusive muy antiguas, hay siempre una Virgen que tiene poder. Las sacerdotezas que predecían el futuro debían ser vírgenes. Las vestales, las diosas de Vesta, por ejemplo, no solo predecían el futuro y debían ser vírgenes, querido Virgo, sino que cuando se casaban o tenían alguna relación de orden sentimental, perdían su condición de sacerdotisa. Y eso es así porque ellas ponían su energía en proteger a los hogares. Una espiga de trigo nos recuerda a las vestales, las antiguas protectoras de la comunidad entera. Así que, querido Virgo, que el manto de la luz cubra tu casa y tu comunidad, tu edificio, el sector donde vives, la manzana donde está tu casa, la calle donde vives y, por qué no, toda la urbanización en la cual tú resides.